La Luz Soy un ser de luz radiante y estoy sintonizado con la energía universal de la paz. Salud, fortaleza, amor, verdad y sabiduría. He sido creado para brillar con la esencia espiritual y mirar la luz de Cristo en todo lo que veo. Y rendo la luz de Dios en el mundo. Salud, fortaleza, amor, verdad y sabiduría. Salud, fortaleza, amor, verdad y sabiduría. Salud, fortaleza, amor, verdad y sabiduría. Gracias por ver el video.